Al cualquier momento la adjudicás a lo bajista el gol de los ingleses. Puede ser. Bienvenidos a un nuevo streamina... Bienvenidos a un nuevo streamanalisis. Estoy acá con la grandísima Candy Trash. Vayan a buscar a Candy Trash, al Linktree, donde están todas sus redes. Vayan a escuchar su música. Están los cafecitos donde pueden encontrar las partituras. Que vamos a hacer un sorteo de todas las partituras que estuvimos analizando hasta cierto punto. No sé, hasta que hagamos el momento que hagamos el sorteo. Vamos a ver cómo lo articulamos bien. Estamos hablando de eso en el stream. Unita a Discord para saber cuándo prendemos stream. Y participás en vivo del chat del análisis de las canciones. Que por ahora son todos los martes a las 7, por ahí, 7 y media. El tema tiene como una historia, ¿no? Como también muchos creen que es del potro. Pero hay un montón de videos en YouTube que los invito a que vayan a buscarlos. Hay uno muy bueno de Fede Vareiro. Donde cuenta un poco la historia y le hace una entrevista al compositor de esta canción. Nosotros vamos a dedicarnos solamente a hacer el análisis armónico y melódico de la canción. Sin entrar en muchos detalles de la historia de la misma. Tenemos un tema que va a tener un montón de partes. ¿Qué se van a repetir? En realidad son varias partes que se repiten. Y son pocas partes que se repiten mucho. Exactamente. O sea, son las partes normales de una canción. Las tres secciones principales de una canción y se repiten varias veces. Ojo que es un buen tema para explicar secciones, ¿no? Porque aparecen tantas veces las mismas tres que es tipo estrofa, estribillo, puente. Estrofa, estribillo, puente. Están muy bien definidas las tres. Bueno, tenemos un tema que está en Fa menor. Es decir que el Fa menor, Fa es el sexto grado de alguien. Que en este caso es el sexto grado de La Bemol. La armadura de clave de La Bemol es Sim y La Re. Ahí la vemos en la partitura hermosa de Candy Trash. Que pueden ir a buscar a su cafecito. Recuerden que siempre que quieran una de las partituras que estamos mostrando, buscan el cafecito de Candy y se la piden. O se anotan en el sorteo que vamos a ver cómo vamos a hacer. Hay algo con el pulso armónico también, ¿no? De la canción, estamos frente a un cuarteto. Digámoslo, no es un dato menor. Claro, casi siempre los ritmos que se derivan de lo latino tienen la particularidad de estar en dos medios, que es decir, donde la figura que se utiliza para caminar es la blanca. Pero, digamos, en un compás de cuatro cuartos también entran dos blancas. Entonces, la única particularidad es que en el dos medios se te pide que no muevas tu pulso sobre las negras, sino que lo muevas a esa misma velocidad donde corría las negras, pero lo piense sobre la blanca. Entonces, es una forma de decir que está en dos medios. Y acá tomamos la decisión de escribirla en cuatro cuartos y aclarar esa forma de que una parte está tomada sobre las blancas diciéndole el half-time feel, que es decir, se toma el tiempo a la mitad, no es que cambie el pulso. Siempre van a sentir esa negra atrás, pero durante la primera parte de la canción van a sentir que está apoyado sobre otro. Lo mismo le paga a la bossa nova o al candombe, a muchos ritmos latinos, a la cumbia. Bien, perdón, voy a poner pausa. Esa fue la intro con la anacruza hacia la primera estrofa, ¿no? Voy a poner play. Quería dejar eso claro, que se ve ahí muy claramente la partitura de Candy Trash. Recuerden suscribirse, likear, comentar, unirse al canal de Discord. Y esténse atentos y atentas, porque se viene un gran sorteo. Bien, vamos a frenar ahí, ahí tenemos la estrofa. La marqué hasta esos dos compases de un bombo en negra que marcaste bien ahí al final de la sección que se puede ver en la partitura. Son 20 compases más la colita esa. Porque son 8 más 8, 16, y la colita de 4. Claro, exacto. Que acá está escrito, como se ve en el 1, 2, 3, 4, 5 sistema, en vez de haber una línea de 4 compases, hay una línea de 3 y el último acorde tiene ese símbolo que es el puntito con el arco, que se llama Calderón, que la mejor manera de escribirlo acá fue porque no era tan accurate de la manera en la que entran o que se empieza a sentir que el bombo en negras, al tirar el acorde ese y dejarlo como un acorde sin beat, cuando ellos retoman el bombo en negras, no se siente tanto cuántos beats pasaron, porque uno pierde esa noción del tiempo. Entonces la mejor manera es poner ese Calderón y decir que en un momento cuando que seguramente tuvo una señal del percusionista de que iban a arrancar ahí, y arrancaron con el bombo en negras, todas las cosas que no estamos viendo, pero que son parte del lenguaje visual entre los músicos. Bien, entonces esta estrofa tenemos dos compases del primer grado menor, que es el fa menor, dos compases del cuarto menor, que es el si bemol menor, dos compases del bemol siete, que es el mi bemol, dos compases del quinto grado, que es el do, doble barra para indicar que terminó la primera sección de ocho, vamos a la segunda sección de ocho que tiene, repite casi lo mismo, son dos compases del primero menor, que es fa menor, dos compases del cuarto menor, que es si bemol menor, dos compases del bemol siete, que es mi bemol y acá en vez de resolver en dos compases del quinto como pasaron los primeros 8 hay un cambio lo cual esto está bueno cuando tenés una sección que se va a repetir tal cual tener un cambio hacia el final porque vos te dirigís hacia otro lugar y ese pequeño cambie citó ya te levanta la oreja hace que no sea todo tan predecible y en ese cambie citó hace un compás del bemol 3 sería el relativo mayor y luego en un compás el si bemol menor que es el cuarto menor y el quinto grado que es el do por lo tanto en esa última colita en los compases 15 y 16 digamos tenemos un movimiento de grado conjunto ascendente que siempre decimos con frank que es una situación como épica la bemol si vemos el menor 2 para esa última colita de cuatro compases que para mí en la partitura están escritos como 3 y un calderón que eso completaría el 4 o el 4 y un puchito si te pasaste y no pudiste entrar a los bombos en negra que hace fa menor que es el primero menor mi bemol que es el bemol 7 rebemol que es el bemol 6 ahí esa rebemol que está en ese compás en realidad tiene que es una anticipación a lo que cae al siguiente compás no tengo el símbolo para hacer eso la figura rítmica que de esa sección es negra con punto corchea dos corcheas dos corcheas y la segunda corchea valida exacto negra con punto en fa corchea negra con punto en fa menor corchea en fa menor y luego mi bemol y re son dos corcheas más allá del calderón rítmicamente es re violento el tema o sea está todo muy clavado igual sobre todo cuando pasemos al estribillo y la melo y la melo tiene me sorprendiste con el corte a ver si era así ese corte es de negra con punto y así porque así me da tres cuartos perdón tenés razón es blanca claro blanca blanca con doble puntillo blanca ligada a una corchea 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 y dos corcheas claro bien la melodía tiene mucho esa idea de un pequeño movimiento y mucha repetición de nota no si lo ven es como todo estable mucha repetición de nota y síncopas en lugares ta 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 no como todo el tiempo como la repetición de nota y síncopas y bueno y tiene ese picantito ahí del tresillo de negra que lo pueden ver en el cuarto sistema que si lo vienen solamente escuchando aunque no supieran qué significa un tresillo es el lugar donde sentís una variación en algo que venía tan estático como titi 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 total de es tu 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 esa parte que es involucrando su vida esa cosa que se pone a mí ahí ese es el tresillo ya cuarteteando me tira el dni viste y bueno y ahí entramos finalmente y ahí les puse on time siendo que arriba puse half time feel porque ese bombo en negra es lo que dice que no pensemos más la cosa sobre la blanca pensémosla sobre y ahí camina y la melodía esa que está ahí como en azul es la melodía del que va a entrar a la siguiente sección que la hace el el acordeón exacto bien es un acordeón sí un bandoneón es un acordeón creo que es un bandoneón tengo el recuerdo de haber visto el vídeo en vivo y que era un si es un bandoneón bien vamos de arriba y escuchemos lo que sigue bien bueno ahí volvemos a escuchar la estrofa perdón antes quiero marcar algo de del interludio que lo mostré por la mitad lo voy a contar de vuelta tenemos el primero menor dos compases cuarto menor dos compases el bemol 7 que es mi bemol dos compases la bemol do y después lo vuelve a repetir y hace fa menor dos compases y vemos dos compases mi bemol dos compases la bemol do dos compases y ahí ya si te metió en la peli por completo para escuchar de vuelta a la estrofa que la misma estrofa que escuchamos antes no candrick solamente que tiene exactamente igual y cambia el final para ir al estribo exactamente y el interludio en la partitura esos ocho compases que repite tal cual no están puestos con barra repetición que hubiera podido hacer una opción porque la idea melódica es una idea de 8 y otra idea de 8 que contesta entonces a veces en una partitura para poder explicarle eso al que va a leer por ahí le sirve saber que no es 16 compas un bodoque 16 sino que es 8 y 8 entonces el músico está expectante a que pasan 8 y que de los siguientes 8 si bien la armonía se mantiene igual hay una variación en la melodía y eso para una persona que está leyendo a primera vista una partitura por ejemplo le sirve ese pequeño detalle de la separación del bodoque de 16 digamos bien 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 ahí tenemos la entrada al estribillo que es o sea está buenísimo también pasa eso vos venís de estar dos minutos 30 segundos poner escuchando el centro tonal fa menor vos venís de escuchar fa menor fa menor fa menor y de repente escuchas tan clavado el relativo mayor el la bemol que parece que fuera de la nasa de otros galaxias directamente claro es muy brillante parece que tuviese no sé lo que quieras cuarta aumentada entonces no sé qué falta para que pero nada que ver es solamente el relativo mayor eso es medio mágico también de que como el oído fue engañado con tanta tonalidad menor y tanto alrededor del centro tonal menor que cuando aparece el primero mayor es una locura genera un contraste hoy un amigo me decía si digo podríamos analizar si es el tema que en el estribillo modula no modula digamos esto el relativo mayor no porque el estribillo hace dos compases de la bemol que es el relativo mayor que si lo seguimos analizando en fa menor digamos sería lo que es el bemol 3 luego al mi bemol que es el bemol 7 pero en este caso entonces funcionan como primero mayor y quinto o sea es otra la sensación si bien es la misma sensación como de reposo y área tensionante es primero y quinto suena primero luego al va al cuarto que es re bemol va al segundo que si bemol menor y acá está el hook o el enganche que es que va al do mayor porque en la tonalidad tendría que haber un do menor para que sea tercero si ese do menor era tercero era menor y era tercero entonces hubiéramos sentido mucho más el apoyo sobre el relativo mayor que aparece que ese do mayor nos hace recordar a que en realidad estamos en fa menor y que esto es un ratito y una excusa no más porque vuelve a tomar la idea de cuarto menor quinto no bien ahí sección solo una sección nueva ocho compases no bueno de vuelta fa menor si bemol menor mi bemol la bemol do lo vaticinamos esto iba a pasar 8 compases igual esta sección tiene una parte interesante que es el todo como lo analizamos nosotros que me encanta como lo puso kandrick que es primero una parte de solo que es claramente un solo o una melo que funciona como solo como un esto es una clara sección bueno que vos decías en la cocina no de parte c que sirve un poco para que te olvides todo lo que está pasando para después arremeter de vuelta con el estribillo no tenemos esos ocho compases de solo y después tenemos la parte de puente que es sobre la misma armonía pero lo tenemos al potro con esa suerte de miguel abuelo cantando una melodía arriba de la sección directamente rítmica no sí y con esa melodía de cancha no total diego diego con también está buenísimo olé 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 diego es como que ahí eso es como algo que surge en suena suena para el para el vivo muy para tal suena muy a guiño del chabón no como tipo acá 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 metemos este queda buenísimo este sobre todo creo que es el primer tema que podemos sacar de contexto tipo el año nos chupa un huevo todo el año el disco hasta si querés el compositor boluda no lo estamos haciendo por respeto al compositor que nos parece que está bueno traerlo acá te quiero bien lo voy a frenar ahí primero quiero leer el calderón iba sobre el do no sé por qué quedó sobre el cuarto menor el calderón iba sobre el do en córdoba por lo general este tema ni lo pasa en el boliche este tema en lo que decíamos con candy que es el tema más porteño del potro de ser el cuarteto más porteño que existe no sé que venga algún otro logo a decírmelo que no que venga bueno a mí sí déjenme los comentarios la ley comentar suscribir sigamos tenemos el estribillo y que este estribillo tiene una particularidad que va a ser uno de los estribillos perdones tiene la particularidad de que es el último estribillo y por eso tiene ese turn around decidimos ponerle con kandrick un movimiento de bajos muy hermoso me parece muy lindo que siento que está como un poco escondido para mi gusto porque bajista pero es muy lindo ese movimiento de bajos que aparece y al final para poder repetir la última vuelta de acordes para llevarlo al final y gritar esa épica de te quiero diego funciona creo que parte de la épica del te quiero diego funciona por este movimiento de bajos que está ahí te lo dice el bajista no pero sí es buenísimo a mi gusto después el te quiero diego teníamos que clavar el fa menor para terminar y no lo que va a pasar ahora que es como para pero volvemos a decir no es una música para bailar es necesita de un chengue chengue más y bueno le meten sabes que es el que aparte decimos ponerle el término nuevo que para mí es un término nuevo que inventaste vos hoy el autor ludio es un término que inventaste vos hoy es la escena post-crate esa claro es la escena post-crate ya había terminado el tema ya está si te quiero diego po un fin claro te quiero diego y termina el fa menor pero termina con es como el cuando pasan los créditos de la peli están los personajes bailando viste algún momento la adjudica salvajista el gol de los ingleses escuchémoslo y presten atención lo voy a poner desde ahí escuchen el movimiento de bajos por favor se los pido un bajista de corazón escúchenlo es lo más importante que tiene este tema espero que seguía bueno tremendo bueno ahí escuchamos el outer ludio nuevo término que me encanta por esa mezcla de de interludio y otro no por esa sección que ya veníamos escuchando del fa menor para si había alguna duda de que estaba en fa menor el tema si bemol menor mi bemol la bemol do que lo repite y termina en el fa menor parece boluda cuando tipo que está por terminar la clase de gimnasia y de repente dice bueno vamos una vuelta más la concha de tu madre el jamón tranquilo es mortal es asesino es asesino y el movimiento ese de bajos ahí al final es deleite o lo del bajista no paró de tirar magia en todo el tema no paró de solear no paró de solear bueno nada si viste el vídeo hasta acá por favor comentar like a suscribirte decir qué tema te gustaría que analicemos unirte al canal de discos buscala candy trash en su link 3 y nada nos vemos la próxima muchísimas gracias no cambio y y y y y y y